¡Carpintero! 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 Albañiles, evanistas, labradores y obreros Todo el pueblo conocía que aquel hombre era más que un carpintero Sus manos encallecidas no reconocen el dolor El amor a su trabajo le daba valor Con gran maestría su trabajo sólido está El manejo de sus manos es un arte no igual a los demás Carpintero, carpintero Armaniles, evanistas, labradores y obreros Todo el pueblo conocía que aquel hombre era más Un carpintero Un lugar no muy lejano Existe un hombre muy singular Estás siempre a tu lado Deja tu madera el trabajo Carpintero Carpintero Era él más un carpintero Carpintero Era él Más un carpintero Carpintero Era él Carpintero 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 ¡Gracias! 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 Yo compartí el amor y aprendí a conocer la ilusión También probé el sabor de un final sin remedio y adiós Parece que todo acaba, pero hay un nuevo mañana Y ese mañana empezó cuando abrí el corazón al Señor Jesús Puedo confiar que aún en medio de mi turbación el Señor me sustenta Cada vez me acerco más y más al hombre que yo soy Cada vez puedo reflexionar que no importando llantos, despedidas O comienzo solo en Dios puedo descansar ¡Gracias! 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 Su obra, eso es. Miren los que están aquí. René. Mira, mira, Renal, mira. Ah, 33 de C. Oye, mira tu grupo Lucas, está ahí. Lucas, no puede faltar, es un poco. Mira, mira, llegó Yeri Marsal. ¿Yeri Marsal? Ah, qué chévere. Con el hermano González. Ah, mira, también. ¿Y quién más tú crees que puede estar? Marino. Vamos a traer a Claudina. Ah, el sanegrito no puede fallar en esto. Torre fuerte, peregrino. ¡Qué fiesta! Vamos a gozar en la fiesta. ¡Uh! ¡Ay, qué chévere! Mira Marco Buit. Mira Nueva Vida. ¿Y a mí? Joshua. Sí, y Charlie Hernández. Ah, qué chévere. Y todos esos pastores, mis soneros. Mira, no sabes que te vengas para acá. Y todos los negritos y todos los blaquitos y toda la raza del mundo. ¿Qué crees que se lo dices tú por ti? No, eso lo digo por Isaac Hernández, ¿qué tú crees? Ay, a mí, a ese muchacho pinche. ¡Vamos! 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 Allá por el horizonte se encuentra mi hogar Donde la mañana siempre ha de brillar El sol no cae y se esconde siempre luz habrá Te invito conmigo vamos a pasar ¡Vamos! el horizonte se encuentra mi hogar, corramos todos sin mirar atrás, te digo buen amigo es una bella ciudad, risas, canciones, alegría tendrás. Lai, 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 lai. Entra por mi puerta y seguir hoy mis huellas, vivirás, cantarás y sentido tu vida tendrás. Entra por mi puerta y seguido hoy mis huellas Vivirás, cantarás y sentido tu vida tendrás La la la, la la, la la, la la, la, la Allá por el horizonte se encuentra mi hogar Toca a la puerta, Jesús te abrirá Toca a la puerta, Jesús te abrirá Toca a la puerta, Jesús te abrirá Sé que muchas veces estás fatigado Te desespero y buscas un milagro También piensas que no estoy a tu lado Pero aquí yo estoy El trabajo de cada día Te envuelve y muchas veces me olvidas Y no confías que yo estoy a tu lado Pero aquí yo estoy Llámame 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 y antes que termine Allí estaré Allí estaré Te molesta por lo que está pasando En el mundo En el mundo y lo que pasa a tu lado No ves salida y estás angustiado Pero aquí yo estoy Seré tu apoyo, tu refugio, alegría Seré tu amigo por toda la vida Búscame siempre Búscame siempre Donde quiera que estés Allí estaré Llámame 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 Antes que termine Allí estaré Llámame 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 Y antes que termine, allí estaré Oh, sí, oh, por siempre estaré Oh, 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 eso Llámame, churururup, churururup, churururup Llámame, llámame y antes que termine, allí estaré Oh, 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 llámame, churururup, churururup Llámame, llámame y antes que termine, contigo estaré Oh, 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 llámame Oh, oh, llama, 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 llámame Oh, 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 llámame por favor Llámame, llámame y allí, allí estaré Llámame por favor y contigo estaré Llámame, llámame y antes que termine, contigo estaré Oh, 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 llámame, llámame y allí estaré Pronto, pronto, llámame Oh, 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 llámame, llámame, llámame Señor, no puedo continuar Yo te cargaré, hijo Gracias Gracias ¿Qué más se puede pedir? Un hogar y gente tan común y sencilla para aprender a amar y a tolerar Tal vez puedan haber desacuerdos entre cada cual Pero basta con sentarnos a orar y a dialogar Hubo momentos en que solo veía mi punto de vista Pero me encuentro con el Dios de los cielos Cambió mi vida Oh, 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 oh Mi casa es el rey de mi vida Quizás puedan haber mil razones para discutir y diferir Pero al final el amor se ha de empoder Cambiar mi forma de actuar es difícil Pero si es adiós es posible encontrar el amor restaurador Hubo momentos en que solo veía mi punto de vista Pero me encuentro con el Dios de los cielos Cambió mi vida Más que nada Cristo mora En mi casa es el rey de mi vida Más que nada Cristo mora En mi casa es el rey de mi vida En mi casa es el rey de mi vida Más que nada Cristo mora En mi casa es el rey de mi vida Más que nada Cristo mora En mi casa es el rey de mi vida Más que nada Cristo mora En mi casa es el rey de mi vida Más que nada Cristo mora Más que nada Cristo mora Música Si te sientes fatigado, de tu diario vivir, y tus noches se hagan largas, no puedas dormir, pensamientos van y vienen, decisiones que hacer, y la carga muy pesada, el cansancio ha de vencer. El silencio se hace ruido, el viento huracán, mi cuerpo se estremece al saber de mi tempestad. Música 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 Sabes hablar Saber decir lo siento Perdóname de verdad Cuántos sentimientos Pero la luz, la luz Nos va a alumbrar La luz, la luz La luz, la luz 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 Soy poeta y le canto a la vida y la verdad La luz que ven mis niñas nunca se apagará No me dejes sin tu aliento O mi vida acabará Arquitecto de mis sueños Voy a ti Eres mi paz La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la… Amén. 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 Por favor, por fin se despidió A su suelo un beso ella le dio Noemí a Ruth decía Vete hija, no me sigas Vuelve a tu pueblo, por favor Pero Ruth a Orfa no siguió Y al ver Noemí que ella decidió No hizo más preguntas No insistió más nunca Entonces Ruth así le contestó Donde quiera que tú fueras Donde quiera que vivieras Yo te seguiré Tu pueblo será mi pueblo De tu lado no me alejo Tu Dios será mi Dios Donde quiera que tú fueras Donde quiera que vivieras Yo te seguiré Te seguiré Tu pueblo será mi pueblo De tu lado no me alejo Tu Dios será mi Dios Será mi Dios Será mi Dios Será mi Dios Por favor, por favor, será mi Dios No me alejo No me alejo No me alejo No me alejo Gracias, gracias, muchas gracias Bueno, tenemos malas noticias para ustedes El cantante se nos enfermó Pero el conserje aquí dice que canta Con ustedes Alejandro Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. A Dios el Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos, Señor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestra vida hoy. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, proclamamos todo nuestro ser a ti. ¡Bang, bing! Al único que es digno de recibir, honra y gloria, fuerza y poder. A Dios el Padre sin igual, invisible pero real, a Él hoy proclamamos, Señor. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestra vida hoy. Hoy, adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, proclamamos todo nuestro ser a ti. Te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos sobre nuestra vida hoy. Hoy, proclamamos tu nombre, proclamamos tu nombre, nos rendimos a tus pies. ¡Bang, bing! 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 ¡Bang! ¡Bang, bing! ¡Bang, bing! ¡Bang, bing! ¡Bang! Comienza tan pequeñita, la vida ya está empezando Latidos que no se notan y sin embargo están germinando Creciendo con mucho cuidado el alfarero la está moldeando Retoca cada detalle que es para él muy importante Ay, ay, oh, oh, oh Ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, oh, ay, 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 ay Ay, ay, oh, 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 ay, ay, oh, 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 ay, 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 oh, oh, ay, 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 ay Comienzan a oírse voces, las voces de los gigantes Afuera se están peleando, si hay nueva vida o se rompen Transcurre el paso del tiempo, a cada segundo nace Momentos de tanta espera, los que están claros en la existencia ¡Ai, ai, oh, 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 ai, ai, oh, oi, ai, 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 או limited ¡Estoye! Empieza a dar presiones, el fuego le está quemando La vida quiere estar libre y como volcán reclamando Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad Y en un respirar profundo la vida va a comenzar Empieza a dar presiones, el fuego le está quemando La vida quiere estar libre y como volcán reclamando Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad Y en un respirar profundo la vida va a comenzar Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad Y en un respirar profundo la vida va a comenzar Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad Gritando a los cuatro vientos, proclama su libertad ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!